Bueno. El título lo dice todo. Me la he pasado muchas veces hablando con muchos seguidores de Dross y con muchos ateos. Hay mucha diferencia entre un ateo normal y un ateo que se hizo ateo por Dross. Cuando he hablado con ateos conocidos y amigos, ellos han sabido dar argumentos para dar a entender sus creencias, y generalmente son más maduros e inteligentes que un cristiano, católico, judío, etc. Hasta ese punto los doy a respetar y todo. El problema es cuando hablo con un ateo que se hizo ateo solo, por seguir a Dross y esas cosas termino hablando con un idiota. Tan solo al preguntarle cosas sencillas como en qué consiste la teoría del Big Bang, no me saben responder o aún peor, me mandan medio párrafo de la wikipedia. Muchos se creen la gran cosa por autodominarse ateo. Ya que muchas veces Dross ha dado a entender que el ser humano es estúpido si cree en Dios, sin importar su coeficiente intelectual y demás factores. Ahora veo ateos de 11 años que se creen Dios por no creer en Dios. En su mayoría Dross no ha ayudado a hacer pensar más a las personas, sino en cambio aumentó la ignorancia, creando pseudo ateos que se creen ateos solo, por hacerle caso ciegamente a toda palabra que él dice. Como último dato. Yo no creo ni en la religión, ni tampoco soy ateo, soy agnóstico. Lo que me hace recordar otra cosa que llegaste a decir, y cito. Los agnósticos son todos los que no creen en la religión pero sí en Dios. Cuyo dato es un error tuyo, ya que hay muchas variantes del agnóstico en la cual la más conocida es la B. Solo creo en Dios como una posibilidad, o también la D, desconozco la existencia de Dios y me es irrelevante conocerlo. Ahora veamos. Mostrar la cara y hacer videos con tu voz te hace más valiente. Hasta cierta parte puede ser verdad esto. Pero bloquear a la gente que da argumentos en comentarios, canales de gente que también da la cara o de gente común que solo le gusta ver videos. Eso es aún más patético. Esconderte en tus fanboys, los cuales muchas veces marcan hasta los videos en los que te llegan a insultar o a dar una opinión contraria a la tuya. Eso es más patético. Ahora veamos. En la escuela en la clase de español, literatura y materias parecidas llegan a explicar que hay personas que se expresan mejor de forma hablada que de forma escrita y viceversa. Ejemplo. Puede ver a alguien que le encante escribir poemas, pero sin importar cuánto lo intente, él no es el mejor declamándolo. Lo mismo sería el locuendo. Tal vez uno no sea muy bueno hablando y todo eso y usando el locuendo es más entendible la opinión que uno intenta dar. Mientras dar la cara no cambia la opinión que tú intentes dar. Ejemplo. ¿A ti te interesa lo buena que esté hecha la comida o quien la cocinó? Tomando como base esto no le veo nada de malo el hecho de usar locuendo para expresarte. Aunque admito que muchos han cometido muchas tonterías con dicho programa. Pero en fin. Este video solo fue una opinión más. ¡Gracias!